Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Lunes 22, vamos a dar la bienvenida a la licenciada Verónica Estefan, el presidente de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación, licenciada, buenos días. Invitan oficialmente a participar este lunes en la esplanada de la Gobernación de la Cremes Folclórica en el mes del folclore. Escuchemos a Verónica Estefan y responsable de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Gobernación de Itapúa. Gracias a la Gobernación de la Gobernación de Itapúa por propiciar este evento. Estamos dando el saludo del señor Gobernador Cristian Brunada y la persona de él, nuestro respaldo de toda la Gobernación del Departamento de Itapúa a este evento que es Cremes Folclórica, organizada por Folclore Musical. Una institución, porque ya no es solo una empresa, sino es una institución que desde hace décadas se encuentra promocionando no solo la música, sino toda manifestación artística de la región. Ya posicionada y reconocida en ese sentido por varias iniciativas, todas con excelentes resultados, más allá del emprendimiento comercial que vincula con la música, el arte y la cultura. Así que muy contentos de poder recibir en esta casa, que es la de todos los itapuenses, reitero en nombre del señor Gobernador, a la licenciada Celia González en representación de la organización de esta Cremes Folclórica, la cual nosotros estamos muy contentos de apoyar y la cual va a tener más detalles en la persona de Celia. Así que nuevamente a los medios de prensa que han respondido a esta convocatoria, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por hacer llegar esta invitación a toda la ciudadanía. Y ya sin más mediar palabras, voy a ceder el micrófono a Celia González, organizadora de este evento. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a toda la prensa presente. Muchas gracias a la gobernación por este apoyo tan importante. También agradezco el apoyo a la municipalidad. Y sobre todo a toda la cuadra de independencia nacional entre Tomás Romero Pereira y Villarrica, quienes son los vecinos que están apoyando toda la Cremes. Nuestra idea con este evento, que es la primera que estamos organizando, es incentivar justamente el folclore paraguayo y el folclore de la región. Tenemos más de 80 alumnos que están ensayando desde principios de año, que ofrecen un show muy interesante, dinámico, colorido y folclórico sobre todo. Y tenemos el apoyo de la Escuela de Danza Maynumbú, quien va a estar dándole más color aún al evento. La idea es posicionarnos en la calle y está toda la familia itapuense invitada. Digo itapuense porque tenemos varios alumnos que vienen desde las colonias y localidades aledañas, también con culturas a lo mejor no tan paraguayas como nos caracteriza en la región. Por eso es que agradezco mucho el apoyo de la gobernación porque es diversa nuestra cultura en esta región. También va a haber comidas típicas de diferentes organizaciones, de los vecinos de la cuadra mismo que van a poner su stand de comida. Y también tenemos el apoyo de los artesanos de la región quienes van a estar exhibiendo sus productos. Queremos que sea un evento como una fiesta patronal, que de repente en esta zona no estamos muy acostumbrados, pero sí más en el interior del país, con la música, la danza, la ropa típica, que hoy en día los jóvenes y los niños conocen muy poco a lo mejor porque tenemos más influencia de otras culturas, pero con este incentivo que vamos a también introducir un poco el new folklore, como se dice, el estilo de música un poco más moderno, pero siguiendo la tendencia del folklore, para revivar el folklore paraguayo en toda la región, en nuestros jóvenes sobre todo. La invitación va para toda la ciudadanía, va a haber sillas, pero si quieren llevar sus sillas, bienvenidos sean, vayan con espíritu de disfrutar las ricas comidas que van a ver y escuchar las lindas canciones y la danza que vamos a disfrutar esa noche. El evento va a comenzar a partir de las seis y media de la tarde, hasta las nueve se va a extender. Bien, agradecerles a todos, también comentarles que vamos a estar brindando los apoyos de la Gobernación Itacuba para ofrecer un espacio dentro de lo que es la carmes folclórica a los artesanos del departamento, así que la gente que va a asistir también, aparte de gustar comidas y bebidas típicas y no tan típicas, van a poder adquirir artesanía de los artesanos locales. Así que, bueno, nuevamente agradecer a Folclore por la iniciativa y por supuesto a los medios de comunicación por permitirnos hacer llegar a la ciudadanía esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica, muy amable. Entonces, la invitación, la actividad justamente que se realizará aquí en el plan de la Gobernación el lunes. Asimismo, bueno, en el marco y siguiendo la línea del día del folclore, el lunes a la mañana en la Gobernación Itacuba vamos a llevar adelante todos los eventos en conmemoración también del Día del Folclore, un día internacional en donde vamos a estar contando. También nos adherimos en esta jornada del lunes donde vamos a tener materiales de la lengua guaraní, vamos a tener artesanos haciendo artesanía en vivo y vamos a estar amenizando a todos los que llegan, gracias al equipo también de comunicación y de protocolo, con música de la guaranía, porque este lunes desde la Gobernación de Itacuba vamos a estar conmemorando tres fechas importantes. El Día Internacional del Folclore, vamos a estar conmemorando la Semana del Idioma Guaraní, en la cual nos adherimos a esta semana impulsada por la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas, denominada Arojaijusheñe. Entonces, este lunes 22 también con materiales gráficos en idioma guaraní que contamos en el espacio de lectura de la Gobernación de Itacuba, vamos a estar exhibiéndolos acá en la esplanada, y artesanos que van a estar trabajando en vivo para poder hacer demostración de ñandultí, de trabajo en cuero, de la artesanía tradicional paraguaya, y amenizado, como dije, porque tenemos el Día Nacional de la Guarania también que es nuestra música paraguaya, porque si hay una música que es realmente paraguaya, es la Guaraña, que nace en nuestro país, gracias a José Asunción Flores, el bien, si no me equivoco, ¿verdad?, paraguayo, y bueno, es nuestra música nacional, más que cualquier otra inclusiva. Así que bueno, este lunes a partir de las 8 de la mañana hasta las 12, acá en el acceso principal de la Gobernación de Itacuba, vamos a hacer la previa, posteriormente vamos a acompañar a Celia en la quermé folclórica. Así que muchas gracias y recordarles también que va a haber otro evento el domingo, también a cargo de las chiferías del Coronel Bogado como capital nacional de la chifa, que ya ellos en breve van a estar anunciando acá mismo en la Gobernación también. Muchísimas gracias. Excelente, bien, la invitación está hecha para toda la ciudadanía, acompañar este lunes el gran evento aquí en la Esplanada de la Gobernación de Itacuba, venir a disfrutar de comidas típicas, escuchar música tradicional, y bueno compartir esta fiesta realmente por lo nuestro como paraguayos. Muchas gracias.